Pues eso, lo mío mucho más que rap en progreso Esto no es miedo ni mi edad Es obvio, lo tuyo ni mi edad Que me vas a venir a hablar si ya te clavé dos está No, no es ni mi edad por mi edad Hermano, si te dejo vivo solo es por piedad Imaginame, lo tuyo es torpeza, lo mío la realeza Vos en realidad empezás por comenzar ¿Qué decís amigo? Si me dejas vivo es porque no podés conmigo Entonces, ¿qué me estás hablando? Fuiste delito y esto ya está listo No, no, no está listo mi amigo Yo, Zapata como Camilo No te aguanto, te mando pa'l exilio Y diferente, yo armando el martirio Que es el martillo pa' Diego, amigo Ah, pero estás de las tetas Por más que seas Zapata, seguís siendo un chancleta Entonces no salís del establo, no vayás de Alcleta No, vos sos mal presi, imbécil Yo no soy Zapata, pero vos sos malo como el presi Zapatero Imagínate, así te cuento y soy sincero Si no la sacas, no escapan del tiempo que están ahora en el tonel Ah, yo no voy de Zapatero Pero podría ser como los Teros Entendé lo que te estoy hablando Que te está cayendo el aguacero Si fuiste de nivel de algo así, aguacero Dos y si sos como los Teros Debe ser que no es el nivel El tuyo siempre tercero Ni siquiera nunca primero Hermano, no los rugby, el tuyo Yo prefiero lo mío y ya se destruye Tiempo, un aplauso Decisión del Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa Seca! Che, pasa Seca Gracias, gracias Gracias por ver el video.